Vamos a seguir ahora con lo que es la copa, la copa de vino. Vamos a ir trabajando un poco el fondo, vamos a ir cubriendo, vamos a hacer el líquido y los reflejos, voy a cubrir primero un poquito que no le di la base al pie de la copa. A ver, está bastante húmedo, hay que tratar de no tocar en lo posible. Voy a comenzar con la parte de arriba, ya le voy a empezar a dar algunas luces y a ir definiendo los bordes. ¡Gracias! Para hacer las transparencias sería mucho mejor que estuviese la ya seco. Lo que hay que ir delineando y haciendo y trabajando con la pintura siempre es mejor que esté seco. Bueno, acá se me va a mezclar un poquito con el lápiz grafito, por eso es que le digo que siempre utilicemos un gráfico que no manche mucho, un 2 o un 3 B, para que no tengamos problemas después con que se nos agrisa el color. Ya vamos a cubrir todo el borde donde nos quedó sin pintura y después tenemos que retocar nuevamente. El problema es como guardar una base. ¡Gracias! ¡Gracias! 9 10 5 10 8 11 12 Estoy trabajando con unos reflejos un poquitito mas oscuros, como si fuesen reflejos de atras de la copa. Gracias por ver el video. Estoy tratando de ponerlo lo mas puro posible, blanco, sin diluyente para que no se me penetre dentro de la pintura que esta por debajo, entonces me queda, me queda bien blanco, también no se va fundiendo un poco, pero bueno. Voy a volver a retocar después, voy a ir haciendo un poco lo que es la parte del vino. ¡Gracias!